...fácil, ir hacia Montevideo, cuesta recursos económicos, mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Algunos incluso tienen que pasar por Caminos Verdes para poder llegar a ese sitio y cumplir con la responsabilidad. Y allí, para que ustedes sepan, en Pancasul se han logrado cosas muy concretas. En primer lugar, tres audiencias públicas de los derechos humanos aquí en Venezuela. En segundo lugar, se sacó la declaración de Guyana en el sentido de rechazar la judicialización de este caso que, como todos saben, es una demanda que Guyana hizo en Venezuela sobre el territorio de Ezequiel y la Pachala Atlántica. En tercer lugar, la visibilización de la emergencia humanitaria. Es importante porque nos hemos hecho eco de la realidad económica y social y el tema de la desnutrición y de la mortalidad infantil y femenina que afecta a la salud venezolana. Igualmente, hemos pedido una serie de convenios y de proyectos de acceso al campo de la ciencia, de la cultura y de la tecnología con las universidades de los países del Mercosur. Visitamos a la zona de Pacaraima para atender y ver la realidad de los migrantes y refugiados venezolanos en esa zona del estado de Toraima, de la zona de Sao Paulo, en Brasil.